El día de hoy les quiero compartir esta receta que en verdad sé que les va a encantar y es este riquísimo pay de plátano con nuez, delicioso, lleva pocos ingredientes, está bien fácil de hacer y créanme y sobre todo no vamos a estar utilizando el horno para nada. Así que vamos a manos a la obra a ver cómo se realiza. Vamos a estar necesitando nuez, queso crema, una barrita, una barrita de mantequilla de 90 gramos. Vamos a estar también necesitando media crema, lechera, vainilla, galletas marías o la galleta de su preferencia, plátano y por último lo que es el dulce de leche. Estos son todos los ingredientes para este riquísimo y exquisito pay. Vamos a empezar a triturar la galleta. En este caso yo voy a triturar la galleta de forma manualita, así lo vamos a poner, la voy a poner en una bolsa de plástico y con mi rodillo voy a empezar a triturarla, pero ahí les va. Les paso el tip, mejor tritúrenla en una licuadora. Si ustedes tienen este o un trituradorcito este de alimentos, les recomiendo un poquito más. Se puede también como lo estoy haciendo yo, pero queda un poquito más enterita, así que como ustedes gusten. Ahora, aquí ya tenemos la galleta totalmente triturada. Vamos a vaciarle canela al gusto. Si es su preferencia pueden ponerle canelita. Si no la quieren poner no hay ningún problema, igual sabe delicioso. Y por allá ustedes están viendo ya la mantequilla derretida, acuérdense que es la barrita de 90 gramos con sal, porque mucha gente me pregunta si es con sal o sin sal. Puede ser con sal, no hay ningún problema. Y vamos a mover perfectamente para que se integre la mantequilla con nuestra galletita. Una vez que ya está integrado, vean aquí ya está totalmente integrada. Yo tengo este molde para pie, pero ojo, ustedes pueden utilizar también las costras de pie. Las que ya venden en los supermercados también puede ser utilizar esa costra de pie. Lo que yo voy a hacer aquí, bueno, pues es vaciar, este, incorporar toda mi galleta. Y lo que vamos a estar haciendo, si ustedes tienen este tipo de moldecito, pues es aplanar totalmente la galleta, ya sea con la cuchara, con un vasito, para que quede perfectamente acomodada en nuestro molde y que se esparza y se tapen todos los hoyitos. Aquí ya tenemos lista nuestra galletita, así es como nos quedó. Vamos a meterla un poco a refrigeración para seguir con la mezcla. Miren, ahora vénganse para acá. Acá ya tengo mi licuadora. Esto lo podemos hacer también con batidora, pero en este caso a mí me gusta más con licuadora. Y voy a vaciar la barra de 190 gramos de queso crema. También voy a estarle vaciando la media crema, pero no todo, chicos. No toda la media crema es nada más como la mitad de la lata. Y también la lechera o leche condensada. Y también esto es a su gusto. Yo le estoy vaciando mitad y mitad de cada uno. Vamos a ponerle un chorrito de vainilla. A ojo de buen cubero es como alrededor de una cucharada. Y esto lo vamos a licuar. Bueno, miren, aquí ya está prácticamente todo listo para armar nuestro pie. Ya saqué nuestra costra del refrigerador. Ahora acá tengo ya la mezcla que hice en la licuadora. Y acá ya tengo todos los ingredientes para poder armar este riquísimo pie de plátano. Aquí lo primero es que vamos a ponerle una capita de nuestra leche deliciosa que acabamos de hacer. Podemos poner una capita generosa de esta lechita como ustedes gusten. Pueden ponerle incluso primero el plátano abajo y luego ponerle la lechita. Eso ya es cuestión de gustos. Aquí puse primero un poquita mezcla. Y vamos a ponerle el plátano. Plátano también es a su gusto, a su preferencia. Yo estoy aquí poniéndole como dos plátanos aproximadamente a nuestro pie. Y una vez que pongamos nuestros trocitos de plátano en nuestras rebanadas, vamos a ponerle encima nuestro dulce de leche. Les recomiendo que sea este tipo dulce de leche porque si se fijan nos ayuda mucho a poder esparcir mejor la mezcla. Pero si ustedes tienen el dulce de leche normal, el que viene en una latita, no hay problema. Podemos ponerlo en una bolsita Ziploc y pues empezar a ponerle a nuestro pie. Una vez que le he puesto la última capa de leche, aquí le vamos a poner ya nuestra última capa. Y si se fijan, la mezcla nos alcanzó perfectamente para cubrir todo nuestro pie. Aquí ya ponemos última capa. Y lo que vamos a hacer es ponerle y ser más generosos en el dulce de leche. Ustedes pueden ponerle la cantidad necesaria de dulce de leche. En este caso, el dulce de leche le da muy rico sabor. En verdad, utilícenlo. Pueden utilizar otro tipo de ingrediente. Pero de verdad que les recomiendo el dulce de leche. Una vez que ya fuimos muy generosos con el dulce de leche, ahora sí vamos a ponerle arriba nuestra nuez triturada. Pueden usar también cualquier ingrediente de su preferencia. Puede ser almendra, pueden ser otro tipo de ingrediente. Pero en este caso vamos a ponerle nuez y listo. Con mucho cuidado, así nos va a quedar nuestro pie de plátano. Vamos a llevarlo a refrigeración, al congelador. Yo les recomiendo aproximadamente toda la noche para que esté perfectamente al día siguiente. Por acá ya tengo mi pie listo. Duró aproximadamente 12 horas en el congelador. Es importante que lo tengamos ahí para que se haga perfectamente. No se preocupen, no queda totalmente duro. Aquí ya lo voy a retirar de nuestra base y así es como nos quedó. Vean, ahí se ve la galletita hacia los lados. Está totalmente durito nuestro pie. Y vamos a colocarlo ya aquí en nuestro plato final. ¿Y qué les parece si vamos a partirlo para que vean cómo queda? Aquí ya lo tengo totalmente listo. Vean, está de verdad riquísimo, exquisito. No se van a arrepentir de verdad de hacerlo. Si se fijan, es muy, muy fácil de hacer este pie. Ahí está la costrita, está súper, súper rico. Y vamos a partirlo para que vean cómo queda. De verdad que es exquisito, riquísimo. Ay, no sé, ya no sé ni qué decirles para que se animen. De verdad que es muy, muy rico este pie. Y si lo ven ahí está un poquito durito. Pero al momento de comerlo se va como que derritiendo un poquito. Y no se preocupen que no está totalmente duro como un hielo. En verdad que está delicioso. Y ahí quedó nuestro riquísimo pie de plátano con nuez y con dulce de leche. Espero que les haya gustado muchísimo esta receta. Si llegaron hasta aquí, regálenme su like. Compartan para que más personitas puedan hacer estas ricas y fáciles recetas que lo encuentran todo en este canal. Gracias y nos vemos en otro video más. Bye, bye.